¿Qué es la concentración en el juego? De rival y eso nos llevó a la postre a mantener esa diferencia durante casi todo el partido porque fue muy temprano cuando ninguno de los dos equipos había hecho algo por el resultado todavía. De rival teníamos alguna información. Tengo que reconocer que es un duro rival y que así fue demostrado. Más allá de eso creo que también tiene jugadores para jugar de otra manera en otro terreno y eso vamos a tenerlo en cuenta también. Pero la cancha condicionó mucho. La verdad que no es una cancha, con todo respeto, acorde para lo que se está jugando pero lo digo con todo respeto sin ofender a nadie. Por algo creo que ustedes consiguieron un buen resultado. Cuando digo ustedes me refiero a que tú sos local en San José con un piso distinto. Y cuando alguna crónica me dice que hasta merecieron ganar. Entonces hay que tener cuidado con este equipo de San José Interior porque lo de hoy fue un justo resultado. Para mi gusto Canelones ganó, pero muy justo también. No nos sobró nada. Tiene jugadores muy veloces arriba y de buen trato de pelota. Fue muy interesante lo que hicieron en el 10 y el 9 por el sector derecho en el primer tiempo. Luego el 9 no participó mucho del juego en el segundo tiempo y por eso es sustituido. Me gustó lo que hacían el 5 y el 8 en la distribución de la pelota y en la recuperación pero además eran buenos pasadores. Lo que pasa es que el piso de hoy realmente no prestaba para que se jugara mucho por debajo. Era mucho a pelota dividida y no había que dar una por perdida. Yo en más de una ocasión dije que había que jugar cada pelota como si fuera una final y creo que así lo jugó mi equipo. Nosotros basamos el juego más que nada en el buen trato del balón. Creo que hoy sacamos un partido con mucha actitud y concentración. Fíjense que era momento de dejarle lugar a un compañero que entre fresco además sabiendo que este año tenemos compañeros que pueden sustituir a cualquiera y nada, como la confianza sobre el compañero que está afuera estaba en ningún momento me sentí que tenía que jugar en un menos de un 100% como estaba y fue por eso que tenía el campo. Marcelo es un joven que viene de procesos de juveniles y que ya venía siendo observado primero en juveniles más allá que nunca había podido dirigirlo y teníamos muy buenas recomendaciones de él además de lo que estábamos viendo. También es muy especial a un grupo que está armado hace cuatro años insertarle gente, gente joven y cómo ellos lleguen a meterse y a pedirte minutos como decimos los entrenadores y sepan esperar su momento. No, nada, él sabe muy bien cuál es mi juego y creo que el partido se daba un poco porque estaba trabado en la cancha no daba mucho para jugar y bueno, me pidió mucho sacrificio colaborar con los volantes centrales y también con el lateral. Y por suerte pudimos sacar un partido que yo creo que en esta cancha a todos los rivales se le va a convidar mucho.